Hoy invitamos al hombre ideal para hablar de estos temas y que nos explique un poco más la asistencialidad de este programa para las pymes. Es Martín Berardi, es director general de Ternium Siderar y de alguna manera el que fue protagonista del seminario creo que puede hacer un balance de estos 10 años y de cómo funcionó el programa, que es lo que básicamente nos interesa. Bueno, en primer lugar José Antonio, muchas gracias por la invitación. No, gracias Martín, al contrario. La oportunidad de difundir un poco lo que hacemos. ¿Cómo empezó el programa? Empezó en el 2002 como una necesidad. Nosotros habíamos perdido prácticamente la mitad de nuestro mercado. Claro. Recordá que en el 99 de Evalúa Brasil, Argentina se mantiene en la convertibilidad por 3 años, una ventaja de tipo cambio 3 a 1, arrasó con el sector y terminó con la crisis financiera, institucional del 2001. Entonces nos dimos cuenta de que... Se desplomó la industria y se desplomaron las pymes. Perdimos la mitad del mercado, así de simple. Entonces de una necesidad nació una... Claro. En toda crisis hay una oportunidad, dice la vieja frase. Y así fue. Empezamos a agarrar sector por sector, empezamos a agarrar las empresas testigos, las más importantes, las más fuertes o las más problemáticas muchas veces. Y empezamos a generar un trabajo de conjunto. ¿Cómo nos recuperamos? Asistencia financiera, asistencia industrial, asistencia institucional y asistencia comercial. Primero, asistir cómo poner en funcionamiento nuevamente el aparato productivo. ¿Cómo generar confianza? Y creo que las claves fueron dos. La primera que fue una señal de liderazgo, es decir, el top management, los líderes de nuestra organización dijeron esto es importante. El otro día mencionabas el encuentro propymes en el Hotel Hilton. Ahí asiste el doctor Paulo Roca, que es el líder de la organización Techin, que dice esto para mí es importante, ese es el mensaje que pasa. Y es importante para mí enciderar. Primer punto, liderazgo. Segundo punto, asignar recursos específicos. Nosotros creamos la gerencia propymes. Gente que está exclusivamente dedicada a implementar un programa que es muy complejo. Hay que entender muchas empresas. Y bueno, se ha ido agregando herramientas, se ha ido volviendo cada vez más complejo. Yo diría cada vez más exitoso, pero cada vez implica un trabajo importante de base. Y el tercero es la generación de confianza. Muchas veces encontrábamos desconfianza. Decir, bueno, me van a contar las costillas. No, la idea es, vamos a trabajar en equipo. Hay cosas que una empresa pyme no puede hacer. No puede el dueño que hace un poco de todo sentarse a diseñar un programa de capacitación para su gente. No puede el dueño de una pyme posiblemente encarar un programa institucional con buena relación, articulación pública o privada. No puede, a veces le cuesta asociarse entre otras pymes para generar una fuerza de cámara. Todas estas cosas son las cosas que nosotros empezamos a ver como una oportunidad. Martín, te hago la pregunta y vamos a un corte. Hay como, por experiencia histórica, las pymes, que son empresas familiares, algunas han alcanzado a profesionalizarse, la mayoría no. Son víctimas en general de estos procesos de ajustes, de crisis y ajustes cíclicos que ha tenido la Argentina hasta ahora. Y en general no hubo políticas públicas que la terminaran de defender. Las empresas líderes, las multinacionales argentinas o las grandes empresas industriales, deben jugar un rol y cómo deberían hacerlo. Hacemos una pausa y la respuesta de Martín Berardi. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. La energía te acompaña siempre. Edenor. BBVA francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Justamente, Paolo Roca decía en este seminario, daba un ejemplo. Tomaba 60 empresas pymes que pasaron de facturar de unos 487 millones de pesos a 1.670 millones de pesos y de emplear a 4.900 personas, pasaron a emplear a 11.000 en el 2011. Evidentemente, por lo menos, un sector de estas pymes industriales tuvo un crecimiento fuerte en estos años de crecimiento fuerte del país. Yo antes hacía justamente esta pregunta, cómo las grandes empresas, las empresas líderes, en el caso de Techin, una multinacional, pueden hacer más por su cadena de valor, ¿no? Porque, en definitiva, ganan todos, ¿no? En principio, ganan todos. Y el propio Roca daba un ejemplo con la adquisición de la cirúrgica brasileña UC Minas, con la participación en la futura gestión de UC Minas, que de alguna manera también ofrecía otra oportunidad, otro escenario para esta cadena de valor, ¿no? Sí, así es. Bueno, a ver, ¿cómo fue el caso de ustedes? Tu primera pregunta. Es una necesidad, es una obligación. Yo creo que es ambas cosas. Yo creo que articular la cadena de valor hace a la competitividad del conjunto. Si no tenemos una red de proveedores competitiva, no vamos a ser competitivos nosotros. Si no tenemos un mercado interno que crece con nosotros, se va a dificultar nuestro crecimiento. Y hay cosas que solo las empresas grandes las pueden hacer. La historia de las pymes en Italia son pymes que crecen alrededor de la Fiat, que crecen alrededor de la Ansaldo, que crecen alrededor de la Dálmina, que crecen alrededor de las empresas grandes, desarrollan una expertise, y creciendo con esa empresa después pueden exportar su expertise. Y este es un poco el caso que nosotros estamos viendo. Es compartir el negocio, además, ¿no? Es decir, no quedar fuera... La verdad que es muy interesante, porque hay experiencias en la Argentina muy interesantes, incluso en algunas provincias argentinas, como la creación del mercado, el aumento de la productividad, lleva inexorablemente a privilegiar la relación con la cadena de valor en cualquiera sea el caso. Y ahí aparecen las pymes, ¿no? Ahí aparecen las pymes. Y en el trabajo conjunto entre la pyme y la empresa grande, aparece, trabajando en la eficiencia, aparece una plusvalía. Y esa plusvalía que se genera es la que te permite acumular capital para crecer. Es lo que está pasando con nuestras pymes. Cuando ves las cifras de lo que han invertido, de lo que han crecido, el ejemplo de estas 60 empresas que seguimos, que antes facturaban 500 millones de dólares y ahora facturan casi 1.800, se hizo con inversión, se hizo capacitando gente, se hizo tomando riesgos y creciendo juntos. ¿Por qué es importante la empresa grande? No solo para ayudar en el crecimiento, para ayudar a una inversión, para ayudar a hacer un diagnóstico industrial, para ayudar a capacitar. Es casi más importante en la crisis. Cuando nosotros, vos viste ahora el evento de diciembre que hacemos todos los años, es el cierre de un trabajo de un año. Nosotros reuniones similares hacemos trimestralmente, donde lo primero que hacemos es compartir información. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué le va a pasar con sus costos? ¿Qué pasa con las materias primas? ¿Dónde están los problemas? ¿De dónde viene la crisis? ¿Dónde están las amenazas? Y a veces hablamos con total apertura, los precios van a subir, los precios van a bajar. Hay problemas de fletes, no hay problemas de fletes. Hay problemas gremiales, no hay problemas gremiales. ¿Cómo hacemos la agenda de trabajo de cada uno de los sectores? Esta es información que muchas veces las pymes no la tienen. Totalmente. Compartirla primero, generar una agenda de trabajo de lo segundo, y después ir caso por caso. ¿Qué capacitación necesita cada sector? ¿Qué agenda institucional necesita cada sector? ¿Qué tipo de financiación necesita tal o cual cliente? Y siempre ayudar a que se ayuda. Nosotros tenemos que ver también del lado de la pyme una vocación industrial. Tenemos que ver... Nosotros nunca aportamos el 100% de la financiación. Queremos compromiso de la contraparte. Nunca pagamos el 100% de una capacitación. La subsidiamos posiblemente en un 50%, pero tiene que haber compromiso del otro lado. Tiene que haber valor y tiene que haber generación de valor. Yo creo que estas han sido las claves. Al principio con pocas herramientas, y hoy con herramientas cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, viste que hubo un panel sobre empresas familiares. Sí, claro. Luego de 10 años, y como decía Ari Paluch, que nos acompañó en este evento, decía, bueno, estas pymes ya son pimotas. Antes una empresa que facturaba 2 millones de dólares, hoy está facturando 20. Exactamente. Ya no es pequeña, pasó a ser mediana. Y posiblemente está manejado por una familia, que empieza a tener el problema, que los hijos empiezan a trabajar, que los parientes... Entonces, ¿cómo solucionar los problemas de empresa y familia? Es uno de los temas que estamos abordando. Pareciera que siempre hay un punto en el que la natural disposición de ese empresario, de esa empresa familiar, de reinvertir sus utilidades, empieza a ser una traba, porque por ahí no alcanza la reinversión de utilidades, porque por ahí la dimensión de la familia no alcanza para cubrir eso, la necesidad de esos recursos. ¿Es imprescindible el crédito para la inversión? Digo, porque siempre estamos discutiendo sobre el crédito y siempre falta y siempre son insatisfactorias las ofertas del sector público, en este sentido, para las pymes. Antes me acuerdo que se decía, bueno, tienen un historial de endeudamiento, no cumplen los requisitos, el sistema financiero, estamos hablando de los 90, era onímodo, digamos, y ponía trabas, qué sé yo, hacía negocio y ganaba plata, no precisamente dando crédito a las pymes ni a las familias. Bueno, ahora, ¿cómo es? ¿Mejoró eso? ¿Qué perspectiva hay? Porque también el sistema necesita un crédito más o menos constante, estable. Exactamente. El financiamiento para las pymes es clave. Muchas veces la acumulación de capital es mucho más lenta del crecimiento que necesita la empresa para mantener su posición en el mercado, para poder crecer, para poder exportar. Entonces, en eso nosotros también brindamos un apoyo. A lo largo de la historia se ha culpado a las pymes de situaciones de las cuales eran absolutamente inocentes. Las crisis terminan por arrasar las pymes. Las pymes no tienen la fuerza. Si no tiene la articulación con una empresa grande, la pyme es literalmente arrasada, no tiene la fuerza. Claro, es víctima. Es víctima. Entonces, a veces se ha tomado decisiones de decir, bueno, no se puede financiar a las pymes porque terminan no pagando. No, en un momento. Se ha creado una condición muchas veces en los ups and downs de la economía argentina. Se han generado crisis que una pyme no podía atravesar. No es que no sean sujetas de crédito. Son perfectamente sujetas de crédito. Y hay muchos líderes de empresas pymes que yo los catálogo de próceres. Son tipos que han apostado todo lo que tenían por lo que tienen. Entonces, apoyar esa cultura industrial es clave. Y ahí está la fuerza de la generación de la pyme. Es de un fundador. La pyme nace con la idea de un fundador que apuesta todo por un proyecto. Entonces, apoyarlos me parece una necesidad. Y aparte, las pymes son las que más empleo generan. Muchísimo más de lo que generan las empresas grandes. Contrariamente a lo que uno inicialmente tiende a pensar. Sí, no. Parece fundamental el proceso, creo, 2008-2009 fue bastante ilustrativo. Aún con los problemas macroeconómicos que tuvo la Argentina, el hecho de que no hubiera una generada suspensión o desempleo en las pymes, creo que aseguró la preservación del empleo en ese momento. Bueno, esos fueron los temas abordados en el 2009. A nosotros las ventas internas, en los primeros seis meses del 2009, nos cayeron 60%. Vendíamos 200, pasamos a vender 80. O sea, y eso porque nuestros clientes no consumían, porque se había paralizado. Obviamente, una de las asistencias fue cómo manejar los recursos humanos en esa situación. Cómo retener el talento. Cómo sin morir en el intento, ¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, fue uno de los temas a cómo manejar los inventarios, cómo manejar la agenda institucional. Por el otro lado, tenemos una amenaza gigante de China en toda la cadena de valor, un modelo exportador que va a encontrar problemas en las economías desarrolladas de Estados Unidos y Europa, porque están en una situación casi recesiva, y va a haber una superoferta de sus productos, de nuestras pymes, en el mundo. Bueno, ¿cómo manejamos? Porque China no es una economía de mercado. China es una competencia desleal per se. Totalmente. Entonces, ¿cómo ayudamos a la cadena a defenderse en esos momentos de crisis? Porque cuando todo va para arriba, todo va para arriba. Te hago una pregunta que tiene que ver con algo que decías antes, la cultura industrial, ¿no? Se habla mucho de la cultura industrial en la Argentina y de la cultura de esos héroes, muchas veces anónimos, que son los jefes de familia que se ponen acá, se ponen las pymes al hombro. Ahora, también se dice que como nación, la cultura industrial la tiene Brasil, y que siempre fue así. Digo, porque ahora nuestra comunicación y nuestro buen diálogo, e incluso nuestra disputa con Brasil, son bastante claves para el escenario futuro, ¿no? Brasil ha tenido una política más constante. Porque hay pymes de un lado y del otro. Absolutamente. Brasil ha tenido una política más constante hacia su sector industrial a lo largo de las décadas. La Argentina ha tenido más subasiva. Momentos en que se le prestó atención y momentos en que no se le prestó atención. ¿Épocas que éramos industrialistas o estábamos con la patria financiera, digamos? Es como si podrísemos ser de servicios y no industriales o de campo y no industriales. La realidad es que una economía típica latinoamericana necesita de las tres. Necesita un fuerte sector agrícola, necesita un fuerte sector industrial y va necesitando un creciente servicio. La gente te dice, no, porque la industria en el PBI cada vez es menor. Influye menos, claro. Pero es una medición incorrecta. Porque lo que no miden es cuando la industria crece la cantidad de servicios que genera la industria. Claro. La industria antes lo hacía todo. Yo me hacía la limpieza, yo me hacía el desarrollo del software, yo me hacía todo. La industria actual, la industria moderna, es una industria que se concentra en su actividad principal y contrata a otras empresas que tienen expertise en otras cosas. Entonces, cuando se mide el PBI, todo esto lo medimos en el sector servicios. Pero es la industria que tracciona. Exactamente. Hoy la industria del software está fuertemente traccionada por los procesos industriales que van a enfrentar un escenario donde las materias primas son más caras y donde el lavarropo del automóvil no va a valer el triple. Pero las materias primas valen el triple. Totalmente. Entonces, vamos a estar todos más presionados. Y está todo el mundo invirtiendo en cómo hacer este proceso de manufactura más eficiente. Y ahí entra el software, ahí entran los sistemas, ahí entra la computación, la automación. Entonces, el PBI lo mide como servicio, pero es la industria la que tracciona. Es interesante. Bueno, esa es una discusión que se dio respecto al peso, a la influencia de las exportaciones agrícolas, particularmente de la soja, ¿no? Porque también hay un proceso de manufactura alrededor que rinde producto también. Contame un poco qué pasa con... qué significa Usiminas a partir de ahora. La gran cirúrgica brasileña. Te cuento... Te lo voy a contar en dos aspectos. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nuestra cadena? Para esto, justamente. Para nosotros es un paso histórico. Nosotros teníamos como misión y como visión ser los líderes en las Américas de lo que nosotros hacemos. Cuando faltaba un pie en Brasil, incorporamos Usiminas de alguna manera al sistema. Porque los puntos fuertes hasta ahora eran México... Eran Venezuela original. Venezuela original. Venezuela, México, luego Colombia. Perdimos Venezuela. Nos faltaba un pie en Brasil. Entonces, consolida la estrategia de este año. Primer paso, primer gran inversión de una empresa argentina en Brasil. Estamos acostumbrados a ver... Al revés. Muchas al revés. Camargo Correa con Loma Negra, con Alpargatas. Botorantín con Empresas Ciderúrgicas. Belgo Minera con Ascindar, etc. Está lleno de casas. La primer gran inversión de una empresa argentina para allá. Entonces, para nuestra historia, un paso histórico. Usiminas había sido socio nuestro en Ciderar, socio nuestro en Cidor, socio nuestro en Ternium. Luego vendió su participación. Habíamos aprendido históricamente mucho de Usiminas y ahora volvemos para integrarla. Con lo cual, es casi una cuestión emotiva. No solo estratégica, sino que también tiene rasgos emotivos para los que nos dedicamos a la acera. Totalmente. Parte de la historia de ustedes. Parte de la historia nuestra. ¿Qué significa para nuestra cadena de valor? Para nuestra cadena de valor son oportunidades. Algunas de nuestras pymes ya han puesto un pie en Brasil. Algunos de nuestros clientes han puesto un pie en Brasil. Entonces, digamos, se ha generado una confianza en nuestro sistema que sabe que van a tener las mismas condiciones, el mismo trato si ponen un pie en Brasil que si lo tienen en Argentina. Esto va a alentar a que algunas pymes nuestras pongan un pie en Brasil. Y es muy importante. Es muy importante que las pymes tomen alguna dimensión internacional. Posiblemente no que exporten a lugares recónditos, pero por lo menos el primer paso de la integración regional es clave. Le da mucha más sustentabilidad. Si Brasil anda mal, pueden trabajar en Argentina, etc. Es decir, tienen mayor cobertura, mayor espacio, mayor fuerza. Y cuando tienen mayor fuerza, tienen mayor tamaño para enfrentar una potencial crisis. Entonces, me parece que para toda nuestra cadena de valor también es una oportunidad. Yo te mencionaba, cuando estábamos detrás de cámaras al principio, la importancia que para la cadena de valor, el hecho es que haya un grupo argentino que se internacionaliza. Te contaba el ejemplo de un cliente nuestro que es fabricante de galpones para criaderos de pollos. Muy específico. Muy específico. Es una cosa muy importante. Pero a través de nuestra vinculación con Venezuela en su momento, y de emisiones comerciales que organizamos, multiplicó por 20 veces su tamaño, exportando a Latinoamérica galpones para pollos. Entonces, ¿cómo una...? Porque en realidad también para las pymes, no solo para las grandes compañías, por ahí, para muchas pymes y según los sectores, también el mercado local es limitado. Esta integración regional o la posibilidad de ver como un conjunto el Mercosur u otras áreas, también les da otra perspectiva a la pyme. Y obviamente, en el caso de Usiminas está más claro, porque de alguna manera es como que esta cadena de valor que ya funciona en la Argentina, por lo menos en los últimos 10 años, se pueda potenciar, ¿no? Exactamente. Y los proveedores, los que nos venden insumos para nuestras plantas hidrúrgicas, que vendan primero a otras plantas nuestras, las que operan en México, las que operan en Colombia y ahora en Brasil, y después a otros empresarios hidrúrgicos. Berardi, muchas gracias. Vamos a hacer todos los años, a esta altura del año, vamos a hacer un poco este tipo de balance y, de alguna manera, porque es nuestro seguimiento habitual. Como decíamos antes, la pyme es un factor fundamental en la generación del PBI, es fundamental en la generación del CLEO, y fundamental para el desarrollo de estas grandes empresas, la llamada burguesía nacional, como le gusta decir a algunos funcionarios de este gobierno, sobre el cual se debería asentar un tipo de capitalismo más productivo y más industrial. Nos encontramos el viernes que viene, 8 y media en Días de Crisis. Gracias.